Pedro Infante Esto es Pedro Infante ediciones de hoy Desde el corazón de Venezuela para México y el mundo Pedro Infante es la gran estrella que brilla todavía porque hace 56 años de la partida de Pedro Infante aquel terrible 15 de abril de 1957 hoy aquí en Acaribu le recordamos con todo el cariño del mundo ¿Por qué? Porque sinceramente Pedro Infante era un hombre humilde nunca negó sus raíces y eso es lo importante de un ser humano no negar lo que somos debemos ser siempre esa persona humilde y auténtica Pedro Infante, aparte de que era un buen carpintero fue peluquero era también actor cantante pero sobre todo un buen ser humano que le dolían le dolían las injusticias y ahí está la gran reflexión amigos que siempre nos ven aquí en la página de la web hay que ser no debemos cambiar debemos ser más sencillos y abrir los brazos a nuestros hermanos a nuestros amigos ayudarnos y a todas aquellas personas que necesitan de nuestra ayuda así es Samuel bendito a esas tus palabras y que Dios y el Hidro puedan ustedes escucharnos amén pues con tu reflexión ¿qué tenemos por allí? vamos a presentar el siguiente tema me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso no le hace que sea güerita será mi gusto y por eso me de comer un durazno desde la raíz hasta el hueso no le hace que sea güerita será mi gusto y por eso ay, dime que sí no le hace que sea mañana que para quererte a ti me gustaré cualquier maña ay, dime que sí no le hace que sea mañana que para quererte a ti me gustaré cualquier maña la voy a ver la voy a hablar para un asunto particular la he de decir la he de jurar que hasta la muerte yo la he de amar la he de jurar la he de jurar la he de jurar herацию la he de jurar la hoja la he de jurarlas que al jamen 或者 a ti o yo la he de jurado ya yo la he de jurar y la he de jurar la he de jurar y Me he de comer un durazno desde la raíz hasta el huesco No le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso Me he de comer un durazno desde la raíz hasta el huesco No le hace que sea güerita, será mi gusto y por eso Ay, dime que si, no le hace que sea mañana Que para quererte aquí me buscaré cualquier maña Ay, dime que si, no le hace que sea mañana Que para quererte aquí me buscaré cualquier maña La voy a ver, la voy a hablar para un asunto particular La he de decir, la he de curar Que hasta la muerte yo la he de amar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!